Buenas cifras de empleo las conocidas del mes de septiembre. Baja el paro, sube la afiliación, se crea empleo, suben los autónomos y se reducen los ERTE. Cuando se habla de cifras así, se habla de que ha habido un resultado positivo en cuanto a la creación de empleo y la reducción del paro en el mes de septiembre. No hasta hay que ser muy prudentes, muy prudentes porque todavía tenemos 465.000 personas que están afiliados a la seguridad social, pero uno tiene el empleo suspendido 239.000 trabajadores en ERTE y 225.000 autónomos que están ahora mismo en cese de actividad. También hay que decir que gran parte del empleo recuperado es empleo público. El sector privado le está costando más trabajo recuperar los empleos perdidos durante esta pandemia. De hecho hemos visto como en septiembre sectores como la hostelería y el comercio han perdido empleo. Buenas cifras, buenos datos de empleo, pero no obstante prudencia porque aunque estamos viendo esa buena tendencia en la creación de empleo todavía queda un largo camino por recorrer y todavía hay muchas empresas y autónomos que la recuperación no ha llegado a su actividad o a su negocio.